hola pepotes bienvenidos a un nuevo vídeo de lluvia 2 links esta va a ser algo rápido va a ser abrir unas cartas vamos a ver las recompensas que tengo por lo de corea y todo eso aquí están 50 de ayer y 50 de a ver si esto va bien y por recogerlas no hago aún lo que se dice el vídeo que dije de farmear al bakura nivel 40 bueno esto va fatal esperas que lo silencio como lo que decía no hago el vídeo de de farmear porque me faltan cartas para para cualquiera de los dos decks que hay pero en cuanto lo tenga pues seguramente os ponga os ponga foto de ello un segundo y hasta que esté mirando en twitter porque mi amiga carmen que está ahí de procesión y me está diciendo que está viendo a una actriz de una serie que yo conozco o sea que de una serie que yo veo y que la conoce y todo eso bueno a ver qué tenemos aquí a misiones de fase aún me quedan las de invocar a monstruos y todo eso pero joder qué mal va esto hoy a verdad me un segundo si esto se relaja un poco a esta voy a recoger las recompensas de fase casi por lo menos ya no están ahí haciendo bulto ah perdón que estoy grabando y pensaba que la veada va a pausar el vídeo va a ser que no bueno por lo que decía me falta lo de invocar a monstruos de un tipo y todas esas cosas porque he hecho casi todo con con el deck que tenía con red raptor y todo eso pero como veis aún me quedan los los monstruos de bestia alada de máquina y todo eso que es un coñazo y aparte las misiones semanales que bueno están ahí una recogido todo esto vámonos aquí a la tienda que tengo como veis 737 así que puedo abrir creo que 14 sobres de lo que estoy haciendo siempre por si acaso retiran la caja o la mini caja lo que sea porque por ejemplo one the south sky la completé pero ninguna ninguna estas dos la completé así que voy a seguir con neo impact a ver si tengo suerte hoy me salen las dos ultra raras que quiero y luego pues ya le pondré un poquito por saco a esto pero joder qué mal va a verdad un segundo cuando cargue la pantalla voy a pasar el vídeo a ver si se me relaja esto un poco lo que sea y ya está porque así no se puede ni grabar ni hacer nada vale esto está aquí pues dame un segundo porque si no esto va a ir como el ojete como está yendo que minimice o incluso reinicie la aplicación porque si no no me voy a enterar de nada así que ahora os veo bueno ya estoy de vuelta ahora se supone que debería ir bien esto vamos a probarlo vamos a pillar 10 sobres más bien dime que sí venga pues vamos a continuar con la apertura de sobres no de cartas que parece que a la gente no le gusta que la apertura de cartas cuando todo el mundo lo pone en sus vídeos pero yo tengo que poner apertura de sobres para que la gente no se moleste bueno vamos con el primero que si no el vídeo va a durar 80.000 años esta ya la tengo está también y otra fresa naturia pues mira que bien ya tengo varios naturias podría hacer un deck de naturias de esos por culeros cuando salga el chico bambú trozo de bambú mira hablando de bambús de momento todas repetidas mira hablando de naturias ya tengo ya tengo ahí por donde tirar con el deck siguiente sobre caballero pixi esta ya tengo también la tengo y también van tres sobres y nada no vale tres curivos pero no me guiña en el ojo y no hay brillos que mal que pena pero se me acaba de salir arma de ritual estas buenas bueno hoy va de fresas naturia el bueno de los naturia en general vale siguiente sobre y es que es dime mercader mágico la tengo principio el fin a ver si hay siete más monstruos de oscuridad en tu cementerio destierra tres monstruos de oscuridad en tu cementerio y roba tres cartas por mira no estaría mal liberar la ola restrictiva hasta ya la tengo siguiente sobre me da que hoy tampoco voy a tener suerte tanto jugar para conseguir gemas y al final nada de nada sepulturero por mira otra más demolición del alma y exterminar sombras que no que no que ya vale tres curivos brilla vale brillitos hay brillitos por fin pero no hay ni cara de rex raptor ni nada conjura de síntesis la tengo mercader mágico también y otra hacha de la gravedad gran súper rara pues mira ya tenemos dos pero no sé si súper raras o no vale tres curivos no más perdón si va a decir no más brillos vamos allá abre abre el sobre abre abre cara de rex raptor aquí tiene que haber algo bueno demolición del alma que ya la tenemos liberar la ola restrictiva y el hombre frijol jerry esta carta tan guay y porque tiene un un pie gris y el otro no bueno la verdad es que tiene cada parte de un color de una alubia distinta me recuerdan a las alubias estas cae de gominola pues a eso me recuerdan las las partes estas del hombre frijol jerry bueno pues ya tengo un jerry ni tan mal ni tan mal esta apertura de cartas a ver siguiente sobre ritual de gracia otra vez el principio del fin y garadol aliado a la justicia nada y creo que este es el último de estos diez venga dame algo de suerte mazrotro ya la tenemos rayin y bestia loca de de por favor esa ya la tenía nada nuevo ni o sea sólo dos súper raras bueno dos súper raras que no está tan mal la cosa es vale tres adquiridas y vamos a abrir los últimos cuatro sobres y a terminar el vídeo porque tampoco tengo así nada nuevo que contar no hay mucha novedad venga primero de todos un curivo solo así que no esperamos nada bueno este sobre como siempre rayos esperanza esperanza yo tenían que me saliese algo bueno pero nada cero micro rayos que también la tengo y bendición del adicta nada segundo sobre a veces suerte sirviente del catalán la tengo ray me también y otra vez el garadol este pesado tercer sobre tercer sobre y tampoco pero veo aquí nada bueno ritual de la destrucción nada mercader mágico otra vez guardián ceal podría ser mejor pero me gusta me gusta el dibujo así que bueno y último sobre nada ni brillos ni hostias purrín kazán ritual mira y creo que tengo al paladín mira esta ya me ha gustado y otra vez pesado el garadol pues mira ya tengo el monstruo y el ritual del dragón blanco así que palmazo de caiba hablando de de mazos y tal a lo mejor llego tarde en contaros lo que os quiero contar pero cuando iniciéis un duelo a ver dónde están los a ver relájate un poquito de que ya terminamos de grabar esto cuando vais a iniciar un duelo aquí arriba os pone el deck que usáis verdad pues me he fijado que si arrastras puedes elegir el deck que quieras bueno chupo que algunos lo sabréis otros no como yo que lo acabo descubrir hace poco pues así no tenéis que estar yendo al personaje y al deck ni todo eso simplemente arrastráis aquí y lo hacéis no voy a luchar porque tampoco quiero que sea un vídeo largo así que nada vamos a ver si está ya mi vacura por aquí para ahora cuando termine de grabar pero me da que no nada ni por asoma ya mi vacura de momento no lo llevo mal tengo varias cartas suyas pero me faltan las tres primeras al menos tener una copia de las recompensas del de nivel 40 las tres primeras que saben que salen por arriba a la izquierda perdón esas son las únicas que me faltan del resto tengo y muchísimas copias lo que pasa que con el cambio a cartas que por cierto me he pillado y mi mi tercer cerberus esperad que lo enseño vale pues no está siquiera estaba aquí el cerberus pues con con eso ya ya tengo los tres cerberus para los decks de farmeo pero ya os digo que me falta me faltan cartas y y eso para hacer cualquier deck y enseñaros cómo funcionan por lo demás nada más nuevo por lo que estoy viendo aquí así que nada vamos a dejarlo y a ver si mañana hay más suerte aprovechando ahora que está lo de la experiencia pues ya os digo estoy subiendo a los personajes al máximo que puedo y por ejemplo red raptor ya he conseguido todas las gemas que tengo con él ahora seguramente me centré en en mako tsunami y lo suba pues de aquí a mañana yo creo que me da tiempo a subirlo por lo menos hasta aquí hasta hasta el 30 si llega pues bien porque tendré un porrón de gemas para para abrir más sobres y si no pues mala suerte así que nada me despido aquí si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos para más compartir este vídeo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos adiós pepotes venga dale ya a ese botón de like suscríbete coméntame me hará muy feliz leerte y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr porque si no no creceré en suscriptores mucho más te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien gracias